Música Hace cerca de dos meses murió en Miami, Florida, el periodista y corresponsal extranjero mexicano Ramón Rodríguez Reina, originario de Monterrey. Ramón durante casi 19 años sirvió a la agencia Notimex de Noticias como corresponsal en Texas, en Washington y hasta sus últimos días en Miami, Florida. Notimex es una empresa del estado que depende de la Secretaría de Gobernación y los trabajadores de Notimex obviamente sirven a los intereses del gobierno federal en turno. Es lamentable que después de casi dos meses de su fallecimiento, la viuda de Ramón Rodríguez Reina, Mari, se encuentre desamparada en Miami, Florida, porque simplemente Notimex se ha desentendido totalmente, completamente de cualquier responsabilidad que le toque para atender a la viuda de quien fue uno de sus más profesionales corresponsales durante, repito, casi 19 años. Podríamos pensar que en la época del PRI, cuando gobernó el PRI, podían pasar este tipo de cosas. Sin embargo, es lamentable, reitero, que durante este gobierno federal del PAN tengan este trato tan deshumano contra sus trabajadores y sobre todo contra los familiares, cuando simplemente ya no les sirven, cuando ya no hay ningún interés sobre ellos. Ojalá la empresa Notimex tenga recapacite y tenga mayor sensibilidad y puedan hacer algo, porque las obligaciones que seguramente deben tener ante la viuda de quien fue su corresponsal durante mucho tiempo en el extranjero no deben de terminar simplemente porque Ramón Rodríguez Reina dejó de existir. Hay que ser más sensibles, más humanos, antes de que esto derive en una desorden. Gracias por ver el video.